Muchas gracias, señor presidente. No sé si es por su o nuestra Constitución, pero es por la Constitución por la que usted está aquí sentada, por lo que debería respetarla un poco más. Y mire, señoría, salvo que usted considere inútil la respuesta de hoy, yo le tengo bastante más respeto que usted al Senado y es senadora elegida por un Parlamento autonómico, señoría. Con lo que usted misma se pregunta y usted misma se responde. Creo que le tengo yo más respeto a su función que a usted misma. Muchas gracias. Mire, señora Coapella, lo que más siento es que el Senado se oye el espectáculo de la mayor incoherencia política que yo he visto en este tiempo, señoría. ¿Por qué es una incoherencia política todo su argumento esta tarde? Porque acaba de decir que usted lo que defiende es que su comunidad autónoma deje de ser de una autonomía, pero, sin embargo, quiere que el Senado siga siendo la representación territorial de las comunidades autónomas. Mire, señoría, una cosa es que usted quiere autodeterminarse, pero lo que veo es que a usted le interesa determinar cómo nos organizamos todos los demás, su propia formación política y todas las que vienen a esta Cámara. Y, mire, señoría, yo le voy a decir unas cuantas cosas muy claras. Este partido y este Gobierno defiende la Constitución, la libertad y la igualdad de los ciudadanos, que es la que ampara la cantidad de cosas inconexas que ha dicho esta tarde hoy. En segundo lugar, defiende más democracia. Tiene usted salero, señora Capella. Viene a decir que está aquí porque le han elegido los ciudadanos, pero quiere que a este Senado lo dejen de elegir los ciudadanos y lo elijan los gobernantes, señoría. Los gobernantes. Será, señora Capella, que tiene usted más recorrido político si lo nombra el alcalde de la ciudad donde gobernaba que si lo nombran los ciudadanos que quieran libremente elegirla, porque si le han oído hoy no creo que le vayan a sobrar los votos. Y una última cuestión, señora Capella. Nosotros defendemos la Constitución, defendemos la estabilidad y defendemos el valor que tiene el consenso en esta Cámara. Y mire, señoría, lo que usted defiende lo ha reflejado esta tarde, porque de verdad lo que yo me pregunto es qué hace usted aquí. Gracias. 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 Gracias.